Música What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste En mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami tiene o es no pendeja Ahora tengo la pestaña mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Andas haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque Ram, 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 pam Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva la disco a player DJ DJ submission DJ súvelo Súvelo Que esa música me encanta DJ súvelo Súvelo Porque Ram, pam, toy Natina Necijina Baby Baby ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.